Muy bien, vamos a empezar pasando el peine 1 y media con la palanca 10. La parte arriba de la ceja. La parte arriba de la ceja. Afeitamos un centímetro debajo de la línea radical. La parte arriba de la ceja. Ahora eliminamos la primera línea, la línea que quedó, usando la prima. Boca abajo, primero mirando hacia abajo. La parte arriba de la ceja. La parte arriba de la ceja. La parte arriba de la ceja. Y ahora... Primero sí, ahora, así. La parte arriba de la ceja. La parte arriba de la ceja. La parte arriba de la ceja. La parte arriba de la ceja.